Bueno, las cámaras de cuentas entonces tienen un buen tema ahí para ellos iniciarse. Son nuevos, son nuevos electos. No significa el que no haya presentado su declaración jurada de que es un corrupto. Pero ellos deben de investigar por qué no lo han hecho, por qué es la ley que dice que hay que hacer presentación de su patrimonio. Entonces, como esas personas no lo han hecho, ellos tienen ahí ya para iniciar con esos funcionarios. Y que investiguen. ¿Qué es la resistencia? Bueno, yo no me voy a poner a especular. Puede ser que lo hayan olvidado alguno. Algunos lo hayan hecho a propósito. Algunos quizás no tengan que declarar y otros tienen demasiadas cosas que declarar. ¿Cuándo llegó el mandato dijo que iba a suspender? ¿Que se quedó en plazo? ¿Que después de ese plazo se quedaría? Bueno, el presidente Binader lo voy a catalogar como una frase que dijo el doctor Valeria de una vez. Que se cataloga por hablar mucho y hacer poco. Entonces, él lo dijo. Pero ahí tienen dos y más de cuatro mil que no han hecho su declaración. Entonces, que cumpla su palabra, que lo suspenda como él dijo que lo va a hacer. ¿Verdad? ¿Honorable, serían uno de los retos principales de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas? ¿Cumplir con este mandato del presidente? Bueno, ese es uno de tantos que ellos tienen. Porque ellos... Aquí sucedió algo en meses pasados. Que yo no lo había visto antes. Que el Ministerio Público intervino a la Cámara de Cuentas. Yo no soy jurista, pero yo duré como cuatro o cinco días investigándolo. Por Dios. Porque ellos pudieran ver... O llamado a un juez. Pero intervenir la institución, yo entiendo que supongo que es abrupto de ellos. Supongo yo que los jueces que entraron tienen que darle continuidad ahora a eso. A ver por qué. Porque terminaron la institución. Y ver a ver qué es lo que ellos buscan. ¿Verdad? Una vez más evidencia de esto que hay selectivismo.